Lamentablemente falleció el gladiador regiomontano conocido como Robocop. Fue a través de las redes sociales cuando se dio a conocer el triste fallecimiento de Jesús Torres Silva, quien en Monterrey se diera a conocer bajo el nombre de Robocop, personaje con el que marcó toda una época en la década de los noventas. Enviamos nuestras condolencias a su familia, amigos, compañeros y aficionados deseando su pronta resignación.